¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video en mi canal y el día de hoy estoy en Haltún Spa porque le quise regalar a mi mamá un día en el spa y de hecho aquí está mi mamá, que ya la habían visto. A mi mamá le encanta todo esto de los spas y quise aprovechar la oportunidad para hacer un video y que ustedes conozcan cómo es toda esta onda de los spas y qué nos van a hacer y así para que se interesen en ir a uno. Entonces, vamos a ver qué tal. Bueno, pues primero nos dieron una introducción, nos pasaron a los vestidores y nos dieron unas chanclitas, un chanino y una batita. Pasamos al sauna. Bienvenidas, les voy a dar su tequito. Este té nos va a ayudar a relajarnos y a desintoxicarnos. Es un té antioxidante. Si gustan pasar a la sauna, por favor. Vamos a pasar aquí a esta cápsula. Las encuelturas corporales nos ayudan para con el calor inducir el cuerpo a la relajación muscular y para darle una mejor textura a tu piel. Las encuelturas también nos ayudan a equilibrar el cuerpo, el mente y el espíritu con esta cápsula que tiene los colores que sirvan con los chakras. Hay una alineación también. La piel se ayuda a alisar, se tonifica y le da un mejor aspecto a la piel. La encueltura que te vamos a hacer es de chocolate y el chocolate nos ayuda a estimular las estorfinas. Esta está relajada y es antioxidante. Bueno, pues salimos ya del sauna y estuvo... se hace como chingado y así, pero estuvo rico. Y nos dieron un tecito. La verdad es que yo no soy súper fan de los tés. Creo que lo saben algunos, pero estaba muy rico. Y ya nos encuagamos y todo y ahorita me están embarrando chocolate y me van a meter como a un huevo del futuro. Y así. Vamos a realizar lo que es un facial de limpieza profunda. Consiste en retirar células muertas o nos vamos a apoyar de lo que es el aparato de microdermaburación para apoyarnos un poquito más. Vamos a hacer la extracción de impurezas y vamos a aplicar posteriormente una mascarilla para los activos que cubran todas sus necesidades de la piel. Parece como... este... Dios maya. En esta cápsula de ozono, los beneficios que tiene es que las moléculas de calor se fusionan con las moléculas de ozono y se convierten en oxígeno. Nuestro cuerpo va a recibir una oxigenación por medio de la dilatación del calor que existe dentro de la cápsula y va a penetrar de esa manera. Nos vamos a colocar sentados porque ahorita queda afuera, entonces no... Si los hilos se supe detrás de su bobia, no se da. ¿Vale? Y ahora estoy en otro huevo. Vamos a comenzar lo que es el masaje relajante. Esto nos va a ayudar mucho a estimular lo que es el sistema inmunológico, a aumentar la circulación sanglínea y a oxigenar todo el cuerpo desinflamando los músculos superficiales. Pues bueno, gente, eso fue todo. Estuvo súper padre porque no nada más es como los masajes y que te consientan y así, sino que también nos pusieron cosas así como para la cara y para que esté hidratado el cuerpo. Entonces está súper padre que es como relajante y sano. Entonces, está padre. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, Nica. La verdad que muy contenta. Muchas gracias. Entonces, me gustó mucho y me parece un buen lugar para compartir con tu familia, con tu pareja. Está muy padre. Y pues ya, gente, quiero decirles que chequen en la descripción porque a ti, por estar viendo este video, te van a hacer una promoción aquí en Jantú. Y pues está padre, digo, por si quieres aprovechar o si vas a hacer tu graduación y quieres así como hacerte cosillas y cosas así. Está súper padre. Entonces, chequen la descripción acá abajo. Están un montón de cosas y links para que sigan el Facebook, el Twitter y todo del spa y puedan contactarlos si tienen alguna duda. Eso es todo, gente. Muchas gracias por todo y los veo muy pronto. ¡Chayito! ¡Chayito! ¡Chayito!